Francia, por ahí va a estar húmedo, parece la cancha, ¿no? Bueno, espero que sea la cancha, o sea... Seguimos hablando del juego, ¿no? No, sí, pero estaba hablando del juego. Pero bueno, lo hacemos entonces del día de hoy. Tremendo partido que nos espera aquí, aquí en el canal de G.Sports. LIL contra Arsenal y el State Pier Mourouli. Ataca LIL. ¡Mirma! ¡Pole! ¡Pole! ¡Ah! ¡Viveaaal! ¡Solavetio! ¡Ay, ay, ay! ¡Solavetio! Se acaba de salvar. ¡Qué tremendo! Estaba completamente solo frente al arco. ¡Mira tú! ¡Ay, ay, ay! No lo termina de tocar el arquero. Vamos a ver cómo... A ver quién tiene un central en el área, Nico. No, pero descuida su defensa, ¿no? Y a la parte... ¡Uy, qué balón para Girmas! ¡Qué balón para Girmas! ¡Vaya balón para Girmas! ¡Vaya balón para Girmas! ¡Vaya balón para Girmas! ¡Vaya balón para Girmas! ¡Girmas! ¡Girmas! ¡El hombre! ¡En el cual confía! ¡El técnico! ¡El técnico! ¡Brenklin! ¡El Rabino! ¡Con este resultado de Garsenaz! ¡Que está quedando fuera de la competición! ¡Y el Lille! ¡Vivo más que nunca, Nico! Te dejo con la repetición, ¿qué pasa? ¿El normal es con el balón? ¿O sin el balón? ¿Qué es normal? Así ¿Cómo? ¿Qué es normal? No, ¿qué es normal? Eso es muy relativo, ¿no? Ajá, por eso mismo. Así, así, de esa manera. ¿Y sin balón? Sí Ya, ¿cómo quieres el sin balón? Eh, súbelos. ¡Ah, también! O sea, ¿te quito la fluida? ¡Sí, súbelos! ¡Qué jueputas! ¡Quita la fluida! ¡Quita la fluida de mierda! ¡Quita esa fluida de mierda! ¡Quita esa fluida! Y sube esta mierda, y sube esta mierda, ok Ajá. Ajá. Sí, a mí también quítame la fluida, por favor. Los dos quitan la fluida, Nico. Enric con ocho goles, Baggio con ocho goles, David Villa con siete, Ivrainovic con seis, y Kluivert, precisamente, el jugador del I, con seis goles. ¡Qué bien! Se enfrentan con dos goleadores del campeonato. ¡Auja, cuidado con esta! ¡Gol! 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 ¡Tierney! No fue un delantero, fue un defensa. ¡Tierney que mandó, mandó al área debido al ultraofensivo en cuenta el empate! ¡El Arsenal y el fútbol champánico! ¡Eh! ¿Quién lo diría? En el momento menos pensado, estábamos conversando un poco de la tabla de goleadores y nos sorprendió a todos. Este gol fue desviado ante una presión de Arsenal. mira tú cómo se va, la escuadra derecha, dispara, se le va y el arquero no llega a conectar gracias a ese desvío. Sorprendido todo Lille. ¡Va! ere保jente, errata district... Falta medio campo urgente del Arsenal. Falta medio campo urgente del Arsenal. Ahora lo que están rogando es que rojan una pelota y mandarle a la arriba y lo pounds, va a checa. sigue checa. El centro para Cleveaa, ¡Ah! ¡Fuuuyall, eyia submito! Los campistas están sobrevalorados. a rickamer16 que pide un saludo a ese rap así que un saludo a mi querido Rick Gamer es lo que es emocionante este campeonato se enfrenta a tu youtuber de fútbol favorito si tu youtuber de fútbol favorito se enfrenta a otro youtuber de fútbol favorito que sea tuyo ¡Cuidado Tierney! ¡No te lo puedo creer! ¡Se salvó el Ilica! Es cerca, pasó ese balón Es que estoy como colombianas eliminatorias Esa es su situación ¡Uy, bravo Enri, 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 ¡igol! ¡Gol! ¡Titi, tuti, 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 GiulryllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmmmmmmmm ¡El Arsenal le da vuelta Yiko! ¡El Arsenal le da vuelta Yiko! ¡Y sorprende a todo el mundo aquí en Francia! Carlos lo dije, justo empezando el partido lo veía mucho más conectado Arsenal jugando claro, hay que tener cuidado con las contras Pero darle ese espacio a Enri Frente al arquero Es casi medio gol Tremenda definición Arsenal, ahora si Yanma Y Bo Está con vida en estos momentos Primer tiempo Falta mucho todavía, pero el partido de emoción No le va a faltar Te voy a decir, descrepo, yo no soy como colombianas eliminatorias Yo si meto gol, un equilibrado Señores y señores Solamente quiero anunciar una cosa En este momento Pone equilibrado el cuadro Pero fuera de eso Cuidado, cuidado Gol Y un minuto Le ha desiguisado a Bamba Funcionó el cambio de Lil 27 minutos Que tremendo Porque justo yo lo veía con peligro Porque no le podía quitar el balón Se fue por el lado derecho Centro La defensa está no habida en el Arsenal En el día de hoy La verdad que Arsenal corrigió mucho Pero en la defensa está Para mal Mira tú con la facilidad Con la que se va y se libera la defensa Había más hombres de Arsenal Les gusta la adrenalina Si loco La tiene Odega Cuidado Está bien parado para Bart Por el momento para mí es mejor el partido Aquí en el fútbol Aquí en el fútbol puedes decir que un jugador la saca por dentro O la saca por fuera Lo estoy sacando mucho por dentro Seguimos hablando de fútbol Sí, 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 claro ¡Chaca! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Sécalo! Este me vende Nico ¡Balón para Gilmás! ¡Gilmás! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí para Bart Balón para Gilmás Gilmás con Bamba Bamba si se la das a Gilmás El balón que queda ahí Gilmás que lucha siempre Juega hasta el final Pero le quedó ahí Un jugador del Arsenal La tiene Tierney Balón para Bergam Bergam para Henry Henry ¡Estás Henry Henry! Gol de Larsen al Golden Ring Le dieron vuelta al minuto 44 Nico, este partido pinta para Bastantes goles, me voy a quedar Sin vos en el primero, Nico Perdón, con mi defensiva horística Habla Nico Arrancamos el segundo tiempo Recordar a toda la gente que dejen su like Que tremendos cambios que han realizado los técnicos Y esta emoción Que no va a parar por ahora Porque está con vida el Arsenal Pero sigue obligado a anotar por lo menos Un gol más para asegurar esta Victoria y por lo menos sería algo de tranquilidad En el partido En el chat hay una campaña Antinomufes a Gunkris Para que la gente ni diga Gunkris Partey En que estia, ha sido ingresado Partey o hay 5 Partey Oye Listo y ponme Hazme un favor, muestrame las opciones avanzadas Gracias, solo quería que vieran que no tenía ninguna ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Gol rápido Clive! ¡Antes de los cambios! ¡No permite los cambios! ¡Que buen balón para Bamba! ¡Bamba abierta por la izquierda! ¡Ese trae para el ILMAS! ¡Que buena jugadora de Lil! ¡Está ahí bailando! ¡Tira de esquina! ¡Va a Keita! ¡Al medio! ¡Cuidado con esta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que golazo! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! El 4-2, el 4-2, Nico. El gol de la tranquilidad para el Arsenal. Apareció Madre Javi. Mirá cómo apareció, qué golazo. Buen gol. Y un gol que pone muy, muy atento a todos porque de acercarse el Arsenal te deja a todos vivos en la última fecha. Se vuelve el torneo mucho más atractivo. 4-2, vivo todavía el Arsenal. Alcanzando al Inter. Qué partidazo que se nos viene después acabando este Yanma. Tremendo. Cuidado con esta. Cuidado que se convirtió en todo Pepe. ¿La van a dejar salir? Sí. ¡Qué de arco! ¡Uy, no salió! ¡No salió! ¡Cuidado! Se me había dormido. Salieron con lo justo. El Lidl casi se metió en un problema enorme, Nico. Casi hace la gran Renato Tapia en esa. Se le quedan 4 minutos. ¿Qué te dices en contra de un gol ahora? Buenza, qué asqueroso. Finalmente el VAR hace bien su trabajo, dicen en el chat. Va al centro. ¡La sacaron de la raya! Dos minutos más. Balón para Goodwoodson. La tiene Bamba. Va, 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 la sacaron en seco. Bueno. Cambio de arquero. Esto es histórico, Yanma, porque no veo un cambio de arquero, pero desde la final que yo participé. Efectivamente. Es que también casi estaba muy mal ese día. Muy, muy, muy mal. Sí, sí, sí. Muy malo. Bueno, le saqué provecho. Le saqué provecho. Vamos, lo logramos. Por fin. Arsenal, 4 goles, Lille, solamente 2. No le alcanzó a Lille. No puede decir, estoy dentro. Y el Arsenal sigue con vida. Nico se pone con 9 puntos. Sigue último, pero no obstante, está solo 2 puntos de la zona de clasificación. A falta de ver qué pasa con el Inter de Milán. Que si gana el Inter de Milán, el Lille baja a ser quinto y ya no estará en zona de clasificación. El partido que le importa a Lille en este momento es ese.